Y escucha mi salsa, mucho sabor y control Tremendo problema el que tengo yo Tenía una jeva, ahora tengo dos Ay yo tengo un problema que me va a matar Tenía una jeva, ahora tengo más Tremendo problema el que tengo yo Tenía una jeva, ahora tengo dos Santo Dios de los cielos, ven proteja a tu hijo Ay no, 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 desampare Porque le pegan un tiro ¡Sabor! Tremendo problemas es el que tengo yo Tenía una herva y ahora tengo dos Tremendo problemas es el que tengo yo Santo Dios de los cielos, me protege a tu hija Tremendo problemas es el que tengo yo Santa Bárbara bendita, cuídame por cariño Tremendo problemas es el que tengo yo Tremendo problemas es el que tengo yo Tremendo problemas es el que tengo yo Tenía una herva y ahora tengo dos Tremendo problemas es el que tengo yo Santa Bárbara bendita, cuídame por cariño Tremendo problemas es el que tengo yo Santo Dios de los cielos, me protege a tu hija Tremendo problemas es el que tengo yo Tremendo problemas es el que tengo yo Oye, no, qué rico ¡Eso es para mi gente! ¡Aquí a las Atenas! ¡Oye, me arduro! Tremendo problemas es el que tengo yo Oye, no, no tengo problema Tremendo problemas es el que tengo yo Santo Dios de los cielos, me protege a tu hija Tremendo problemas es el que tengo yo Tenía una herva y ahora tengo dos Tremendo problemas es el que tengo yo Tremendo problemas es el que tengo yo Cosita buena mamá, eso es, mucha salsa Tremendo problema ese que tengo yo Santa Bárbara bendita cuídame por caridad Tremendo problema ese que tengo yo Por tu culpa le dono yo tengo un problema Tremendo problema ese que tengo yo Santo Dios de los cielos me proteja tuyo Tremendo problema ese que tengo yo Tremendo problema ese que tengo yo